Hola a todos y bienvenidos a la parte del video de hoy en esta parte del video vamos a ver el caso práctico de una contingencia nivel avanzada y básica se podría decir no porque es básica no funciona básica en la manera o en la forma sencilla de que no es mucho presupuesto así que si alguien está comenzando con la parte de las contingencias o alguien está metiéndose en la parte de door shipping o alguien está incursionándose en el famoso nicho black y quiere entender un poquito de cómo funcionan las famosas contingencias a niveles avanzadas como yo ando diciendo pues este video es ideal para ti te invito a que te quedas hasta el final del video y te aseguro que no te vas a arrepentir entonces para ello vamos a necesitar dos herramientas muy interesantes anteriormente ya habíamos hablado de dolphin anti y como es el registro y todo eso en dos o tres videos anteriores pues revisense dentro del canal pues igual le voy a dejar aquí arriba o en la parte de la descripción de los videos para que ustedes lo puedan revisar de cómo es el registro, la descarga, cosas sobre el vestido entonces dicho eso vamos a ver la parte de dolphin anti y la parte de la red 4G dolphin anti ya lo habíamos conocido la parte de la red 4G Dolphin anti nos permite hacerla cambiar el fingerprinting o el primer nivel conocido como fingerprinting el segundo nivel yo les había comentado la red, facebook o las diferentes plataformas nos descubren donde exactamente estamos navegando y por ello en ciertas ocasiones nos manda anuncios personalizados dependiendo de la región en donde estamos o detecta de qué dispositivo exactamente siempre estamos conectados hacia internet no importa que tenga dos o tres dispositivos si yo estoy conectado al mismo router de mi proveedor de internet facebook como te digo facebook y las diferentes plataformas saben que yo soy el individuo estoy utilizando dos celulares o dos dispositivos y pero sigo saliendo por el mismo lugar y entonces ese es el segundo por el tipo de bloqueo que nos hace entonces para ello vamos a utilizar la red 4G y cómo es lo que vamos a utilizar qué es la ventaja y qué es la desventaja quizás un poquito más adelante les voy a mencionar pero necesitamos para ello necesitamos dolphin anti y un celular que tenga datos móviles un cualquier sea el celular o el dispositivo el celular o el dispositivo que tenga los datos móviles recomendaciones particulares sería que no tenga y si vamos a hablar para facebook ads en específico correr anuncio para facebook ads que no tenga ninguna ninguna aplicación de la familia meta como tal no facebook instagram no sé a los anuncios administrador de anuncios algo así la nueva red social que sacó la famosa meta entonces nada de eso pues simplemente datos móviles para compartir dicho eso chicos espero que me hayan entendido un poquito vamos para allá esta parte de dolphin anti ya habíamos explicado más o menos tienes un computador y a través de ese computador vamos a poner esto un poco más así y voy a poner esto para que para poderlos explicarlo de una mejor manera vamos a poner esto un poquito más abajo esperemos vamos a poner esto también más chiquito para que para que me vean dale entonces tienes tu computador tienes una dirección ip este cualquier computador el computador el dispositivo que tú estás mirando sabe que tienes una dirección ip ante los ojos del mundo en este caso ante los ojos de facebook sabe que esa dirección sea cuántos navegadores tú abras sabe que tú eres el mismo individuo el segundo el segundo el segundo caso es cuando tú tienes un computador o una organización imagínate esta es tu organización que tienes cuatro empleados como tal pero todos administran imaginemos administran una cuenta de facebook con business manager como tal para diferentes personas pero si uno comete el error de por ejemplo un baneo como tal un baneo fuerte probablemente afecte a los demás también entonces para evitar esas cosas chicos es lo que recomendamos utilizar como tal utilizar dolphin anti como tal dolphin anti me permite tener una computadora una computadora y simular en teoría simular otra computadora en teoría porque porque lo que hace es cambiar la información real de tu equipo por cierta información que en dolphin anti nos ofrece ahí hasta esa parte nos pase nos permite hacer dolphin como tal la parte de fingerprinting nos protege disculpe pero no nos protege a través de la salida de internet y a través de salida de internet seguimos saliendo con la misma dirección ip y puede ser uno de los tantos el segundo el segundo pilar que yo explico y uno de los tantos bloqueos que te puede hacer la idea de esto es que este computador salga con una dirección única este computador y este navegador salga con otra ip y dirección ip y esto con otra ip y esto con otra dirección ip para ello es lo que nos va a ayudar en este caso dolphin anti dolphin anti y la red 4g vamos a si se ve dolphin anti la red 4g entonces dicho eso es la parte la parte explicativa la parte teórica ahora vamos a la parte práctica espero no le esté aburriendo pero aquí viene lo más interesante pues chicos si está te está gustando hasta esta parte del vídeo suscríbete al canal dame un pulgar arriba deja un comentario melania que te está apareciendo este tipo de contenido y nada vamos a la parte explicativa o la parte producción bueno estando en la parte de producción chicos como le decía la parte de esta parte la parte de las direcciones ip es tú sabes cuando yo tengo este equipo cuando tú pones en tu navegador preferido cuál es mi ip cuál es mi ip pública los diferentes navegadores como le decía saben de qué lugar o de qué parte del mundo eres tú el que está el que está realizando aquella consulta en el caso particular acá me dice que esta es mi dirección ip y cuando alguien dice la geolocalización pueden saber exactamente en qué lugar en qué lugar exactamente estoy en este caso particular esa ip el mío está camuflado para no compartir mi información personal pero este es otro tema así que no se preocupe entonces acá no dice de qué proveedores en qué lugar eres de en este caso perú cosas sobre el estilo entonces a lo que venimos por acá entonces de esa manera cuando tú cuando tú no utilizas una dirección como tal una dirección distinta pues vas a salir no importa cuántos equipos tengas en tu organización como te decía vas a salir con esa misma dirección ip la idea es cambiar esta dirección y poner para cada uno una dirección cuando se navega y a través a través de dolphin como tal no entonces vayamos acá en este caso imagínate este perfil que juega con una dirección ip este perfil que juega con otra dirección ip y así sucesivamente dicho eso vamos a vamos a ver a la parte producción vamos a ver a la parte a la parte de celular cuál es y cuál es lo bonito y cómo cómo se configura cómo cómo vamos a trabajar con la red 4g como le decía dicho eso vamos vamos a la parte dispositivo y ahí ahí volvamos pues estando acá en el parte móvil lo que vamos a hacer el primer paso como tal es saber cuál es nuestra dirección ip compartida en este caso vamos a vamos a vamos a poner nada o cero estamos acá entonces lo único que tienes que hacer es prender tus datos móviles imagínate que tienes datos deberías tener datos móviles en este caso y lo que vas a hacer es hacer vamos a hacer la parte de la parte prueba cuál es mi ip cuál es mi ip pública buscas en tu celular tal cual cuál es mi dirección ip pública y imagínate ingresar al primer el primer enlace donde a mí me encontraron entonces cuando yo pongo cuál es mi dirección ip pública acá me sale una dirección ip pública que dice 181 puntos 100 de 12 136 134 la idea de esto este es que esta ip y cuando utilizamos por ejemplo esto vamos a poner en modo avión y ponemos esperamos 5 segundos y volvemos a activar esta dirección ip nos va a cambiar la parte de esta contingencia es que esa dirección ip y nos hace ver como si fuéramos otra persona otro individuo no estar compartiendo cuando yo les explica en la pantalla la misma ip en la parte de la navegación entonces una vez que ustedes tengan eso vamos a hacer vamos a actualizar no sé con qué número estaba 134 y acá me sale 254 mientras yo haga esa cantidad ese ese tipo de poner modo avión esperar 5 segundos y cambiar el modo datos eso esa dirección me va a seguir cambiando entonces la idea la idea de esto es eso no chicos entonces acá sale en antes era 204 si no me equivoco ahora sale 209 y así sucesivamente es lo que funciona es lo que nos va a interesar esta parte una vez que ustedes tengan bien bien mapeados eso lo único que tienen que hacer es compartir el parte lado del internet en el hotspot en este caso o en este caso wifi externo algo así dicen en ciertas ocasiones lo único que tienes que hacer es configurar y cómo se llama en este caso voy a poner hotspot en este caso melania digital y se llama mi nombre de wifi con la que voy a conectarme y la contraseña vamos a poner por ejemplo vamos a vamos a cambiarlo acá melania digital dolphin vamos a ponerlo después del fin y aceptar y la contraseña está bien acá la contraseña vamos a poner por ejemplo melania vamos a ponerlo todo mayúscula melania melania digital 20 melania digital 20 sólo sólo para fines del vídeo vamos a vamos a funcionar fusionarlo así y esto y vamos a compartir a la parte vamos a ir a la a compartir no al compartir no si nos vamos a la computadora para ver cómo nos conectamos y cómo vamos a utilizar este tipo este tipo de contingencias por allá no entonces dicho eso vamos a la parte la parte de computadora y vemos cómo cómo es esa configuración como tal no chicos acabamos volver a la parte a la parte del computador como tal y recuerden esta parte vamos a vamos a primero acá recuerden esta parte de chicos si tienen una conexión cableada y me recomendación cuando utilicen este tipo de contingencia pues dejen desconecten la parte de la red cableada y si no van a si van a utilizar la parte de esto mira vamos por acá pongamos esto vamos a poner esto también por acá si ustedes van a comenzar a utilizar un momento esto está vamos dale entonces si ustedes van a comenzar a utilizar dolphin cualquiera cualquiera uno de estos navegadores como tal desconecten la cable el cable de red y conectense a la red wifi la idea de esto es conectarme con la red wifi que acabamos conectar en este caso que acabamos compartir decir si no me equivoco era melania digital 20 es el código de promoción si no me equivoco de dolphin anti quedaremos con 20 por ciento cosas sobre el estilo por eso por eso yo le puse yo le puse esa contraseña en sí bueno otra vez melania digital 20 no melania 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 digital 20 vamos a poner siguiente y esperemos que se conecte una vez que se conecte chicos la idea es que cuando te conectas con esto ingreses con un navegador imagínate con juan garcía vamos a ingresar con juan garcía prendemos cuando todos estén apagados por supuesto la idea es que dentro de juan garcía tengamos una dirección de en juan garcía tengamos una cuenta de facebook o hacemos el garantamiento de facebook o vamos a trabajar solo en ese perfil entonces cuál es mi ip cuál es mi ip dirección ip pública entonces esto me debería salir lo mismo que me ha salido en el en el último en cuando último compartía en el lado celular entonces acá me sale 242 en el caso chicos una vez que tú tengas termines el calentamiento el calentamiento termines trabajar en esta cuenta de facebook en este perfil en este navegador como tal de lo que es juan garcía imagínate con partes pixeles hacer calentamiento de cuenta cuando yo explico por ejemplo cómo crear una cuenta de facebook en 30 días o algo así para correr anuncios pues aquí ingresa a los sitios más conocidos cosas sobre el estilo intentas hacer el calentamiento trabajar en este perfil terminas eso terminas trabajar cierras este navegador cierras este navegador vuelves al lado de tu celular vuelves a tu lado celular y de la misma manera vas a poner en este caso ya no voy a grabar la pantalla pero lo que vas a hacer es ponerla en modo avión ponerla en modo avión otra vez deshabilitas deshabilitas como tal pones datos móviles y compartes la parte de el hotspot o la parte de la internet una vez que tú compartes otra vez vuelves al equipo vuelves al equipo vuelves acá donde estamos vuelves acá otra vez te conectas con la con la red que tú en este caso en el año digital ya anteriormente ya lo había compartido vamos a espero que no se haya cerrado anterior hay caramba si se cerró si se ha cerrado imaginemos ir acá por ejemplo félix rodríguez vamos a entrar a este perfil ahora y vamos a ver era no apagarlo pero aquí vamos a buscar cuál es mi dirección cuál es mi dirección ip y acá sale otra dirección ip en este caso para hacer la prueba chicos no voy a no voy a cerrarlo pero voy a hacerlo de manera rápida otra vez esa esa jugada para probar con el otro perfil imaginemos que con camila sos o es algo así pongo modo avión de aprender datos móviles y comparto el internet comparto el internet una vez compartido vamos a vamos a vamos a abrir con mambo bien hecho camila sueza entonces vamos a abrir espera 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 acá era primero esto compartimos conectamos conectamos una vez compartido y conectado ahora sí ahora vamos a preguntar cuál es cuál es mi pp publica cuál es mi pp publica le he dejado abierto para ver la diferencia el otro el otro navegador lo dejé abierto para ver qué ip nos había dado antes y qué ip nos va a dar en esta ocasión vamos a ver no sé por qué no no prende 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 vamos y acá mira miren esto esto es la maravilla de lo que nosotros queremos o sea con cada navegador que yo haga siempre tengo que hacer esa jugada y con por eso le decía es una de las mejores contingencias que existen en el mercado que existen en el mercado para hacer una buena contingencia la idea es que esta dirección ip cambie cuando yo utilice este perfil este perfil de facebook cambie y si utiliza el otro cambie también si utiliza el otro cambie y así sucesivamente y melania pero qué pasa cuando yo ya termino y ya termino esa parte de la navegación termino con cambiar y quiero hacer el calentamiento el día 2 imaginemos el día 2 quiero hacer el calentamiento de perfil lo mismo chicos haces la misma jugada y vas pones en modo avión compartes datos prendes los datos móviles compartes el wifi te conectas en el equipo y así sucesivamente esto es una contingencia muy buena una contingencia muy básica al inicio quizás un poco tedioso chicos pero a la larga pues tiene una gran recompensa como tal o sea tiene una gran recompensa y una gran ventaja es una contingencia como le decía no tiene mucho presupuesto pero si es un poco tedioso al inicio entonces es pero muy muy bueno más adelante les voy a compartir la parte de las configuraciones para la parte de la configuración por ejemplo con proxy más adelante quizás con iproxy como tal una herramienta un poco más avanzada quizás ya son de pagos como tal pero chicos eso esta herramienta les quería compartir para muchas personas que quizás están comenzando en el mercado les va a ser muy bueno muy bueno si tienen alguna duda consulta alguna sugerencia chicos déjenme la parte de la descripción sé que es un una una cosa muy técnica como tal pero yo les puedo yo les puedo guiar un poquito quizás en ese proceso de alguna configuración o algo que nos quedó claro en esta parte del video dicho eso chicos estemos atentos al siguiente video ahí vienen contenidos más tops y contenidos más elementales nada dicho eso nos vemos en un próximo video bye bye cuídense